Laika y Klein, una vernez de la montaña y la otra de raza mixta, ahora forman parte del equipo de trabajo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Puebla, ejemplares que se desempeñarán como animalitos de compañía. Son dos hembras las cuales fueron adquiridas a través de un comodato en donde el dueño fallece y nos contactan para poder tener este desarrollo justamente de intervención con canes y que hagan algo productivo pues por la gente. Ellos obviamente llegan a trabajar junto con los especialistas para dar una mejor atención, mucho más integral, pero aquí cabe reflexionar, muchos de nosotros tenemos mascotas que son parte importante de la familia. El par de caninas previamente fueron capacitadas por personal del grupo especial K9 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal. La educación básica y educación básica avanzada, ya ellos se acabaron o concluyeron con su primera etapa que es la obediencia básica, en el cual consiste en el sentado, echado, en la cuda al llamado y que la palabra no, totalmente. Ese es el único entrenamiento que ahorita han recibido ellas. Nos falta el entrenamiento básico avanzado, que es totalmente sin correa, que ya por lo regular ya lo están haciendo, ya lo siguen haciendo, seguimos trabajando con ellas, pero también necesitamos de otros especialistas. Las amigables y cariñosas perritas son las acompañantes perfectas para quienes entran en crisis emocional durante sus terapias psicológicas, así como para los adultos mayores que acuden al DIF municipal para realizar trámites o asistir a un servicio. Los adultos mayores, pues como sabemos, a través del tiempo pueden ellos adquirir algunas enfermedades como es Parkinson, como es Alzheimer y los canes ayudan en este momento también a desestresar, a que ellos puedan interactuar de otra manera y puedan tener un poquito más de pacidad y de tranquilidad en ellos. Estos animales son muy nobles y nos sirven muchísimo, sobre todo a la gente grande les sirve, primero de compañía, segundo como protección también y aparte de esto he creído que el ser humano debería ser más afectivos con los animales, ellos son una parte integral de la familia. Los adolescentes de los centros de día también convivirán con Laika y Klein, consiguiendo elevar su autoestima, superar miedos, reducir ansiedad y fomentar la responsabilidad que conlleva tener una mascota. Enseña cómo tratar a los animales y pues es bueno, ver felices a los perritos porque los conscientes los acaricias y ponen, sacan la lengüita y todo, se ponen felices, eso da gusto. Laika y Klein también serán amigas fieles de los trabajadores del DIF municipal, pues con base de estudios científicos se ha demostrado que los niveles de estrés disminuyen entre los empleados de una empresa cuando se les permite convivir con animales de compañía. En el dron y en las imágenes, Roberto Reyes, Víctor Ordóñez, Noti13.